El miedo más grande de la infancia ¡Ay, mentira! ¡Vacen un rayito! ¿Estás quedando loco? ¡Él va a ir en el barrio entero de hoyos! ¿Y lo que me tienes? ¡Dile a mí! ¡¿Dónde no?! ¡Yo quisiera saber cuándo lo que me ha ido a el peinclamado! Bueno, yo soy un hombre, ¡mándame alquilio! Yo soy un niño, yo no puedo analizarlo en la calle, ¡mándese loco! ¡Decíganse! ¿Cuándo lo ha ido a el peinclamado? ¿Usted sabe qué? Ni alquilio ni yo vamos para el peinclamado, ¿y qué? ¡Ajá! ¡Que ninguno va a peinclamado! ¡Lo puede dar a los dos con la correa! ¡Ay! ¡La careja! Tranquilo, tranquilo, no te azotes, que la correa la tengo yo. ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! ¡Que tú tienes la correa! ¡Y yo tengo la chancreta, tuvimos máximo fuego! ¡El hueso! Cosas de la infancia ¡Cómo se ha ido a tener! ¡Ay! ¡Caballo! ¡Vaya! ¡Yo! ¡Qué divertido! ¡Estamos con sobre el canal con la cama! Juegos de la infancia Ve o ve ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color? Ve Eso es facilísimo Esta hoja ¡Allá! La hoja está debajo de mí No, y eso no es arriba Eso es al lado ¿Tú cómo es que me estás haciendo trampa? Yo no te estoy haciendo trampa, no ¡Adivina! ¿Tú cómo es que la escucha o ese ritmo que dice? ¡Adivina! ¿Puá? ¿Qué, Puanipa? ¡Adivina que estás pidiendo! ¡Ah! Si no es esa hoja Ni esa Es todita la hoja que está aquí ¡Eh! Tampoco, tampoco Ríndete, que eso no va a adivinar ¡Sí, me rindo! ¡Tú, porque tú eres un bruto! Mira con los ojos y escucha con los dientes Mira Esa cosita que yo tenía en los boicillos Eso es trampa, trampa Sí, 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 me llamas a mi voz Eso no es trampa, no Envidia es envidia Es enemiguita para siempre No me hables ni me cuentes Cosas que marcaron en su infancia Cuarto, tres ¡Yupi! ¡Qué divertido a este juego! ¡Cara luna, maquilio! ¡Dale duro! ¡Puatota, silencio! ¡Puatota, silencio! ¡Puatota, que tu barriga no se recuenta! ¡Tu barriga no estaba miendo! ¡Va a conseguir jugar! ¡Puatota, bien, mancándose! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eh! ¡Eh, maquilio! ¡Puatota, bulla, que ustedes no quieren ver! ¡No, tío! ¡Puatota, bulla! ¡No me está haciendo bulla, no! Y acuérdense, yo le dije no me hagan bulla Porque yo me voy a dormir Y bueno, tío, yo no estaba haciendo bulla ¿Usted está comando? Porque yo no escuché cuando usted le dijo que iba a reír Y aquí, usted le está poniendo respeto Mamá, lo mejor me voy Tío, pues pasos le doy, pues sospecha ¿Qué es esa cosa que se llama respeto? ¿Usted quiere saber lo que es respeto? Pero claro, tío Yo quiero con Ocay a ese hombre ¡Ah, tú lo vas a conocer ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya está con la pina, gente, papá, no se me pade de ahí! ¿Eh? Tío, pero y el hombre que lleva con Ocay ¡Uy, tío! ¡Abunda la caca! ¡Ee, me, 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 me! Juegos de la infancia ¡Trabajas, trabajas, trabajas, trabajas! ¡Trabajas, trabajas, trabajas! ¡Trabajas, trabajas! ¡Trabajas, trabajas! ¡Yo no me lo voy a poner! ¿No verás que te voy a ganar? ¿No verás? ¿No verás que yo la tengo? ¡Mira, no! ¡Vení, no! ¡Vení, no! ¡Vení, no! ¡Catapam, catapam! ¡Mira, ay, tío! ¡Dipara, dispara! ¡Ahora sí se va a va a ir con nosotros! ¡Catapam, catapam! ¡Ah! ¡No se nos está disparando! ¿Cuándo descuida a su niño por un segundo? ¡Condená! ¡Y esa jodía bulla! ¡Ah, tío! ¡Hace un huequito que me regalaron! ¡Mire! ¡Condená! ¡Deja esa vena que son moletas! ¡Catapam, tío! ¡No se sienta bacana! ¡Condená! ¡Yo no le hablo a usted! ¡Condená! ¡Te lo vuelvo a decir a cuando se aplapó a usted! ¡Está bien, tío! ¡Yo no le hago y vas a sanar! ¡Yo espero! ¡Ay, condená! ¡Si yo te agarro! ¡Está reclamiando, tío! ¡Lo rápido que los niños se olvidan las cosas! ¡Andená! ¡Qué fue, tío! ¡No fui ya que me regaló la gallina! ¡Qué es lo que usted está durmiendo! ¡Póngase a trabajar! ¡Está bien, tío! ¡Y ya! ¡No trabajas! ¡Pero, espérate! ¡Y dónde está la otra bota! ¡Pues que yo no la veo! ¡Usted no ve que te bajo el brazo! ¡Y ya, tío! ¡Y usted va a grameándolo, ¿verdad? ¡Este condenado tan bruto me llena la carretera de arena! ¡Está bien, tío! ¡Pero, espérate! ¡Usted va a bajar las bretillas! ¡Una pregunta, tío! ¡Y la pajarada! ¡¿Y usted la deja de abrir? ¡Pero, condenado! ¡Usted se bruto! ¡Usted la acaba de tomar y grame más! ¡Ya, dónde, tío! ¡Porque lo único que yo le topo con la raquetilla! ¡Cuál, pendejo! ¡Mírala ahí, detrás de usted! ¡Pero, tío! ¡A mí se me vira la que usted me manda a hacer con esta pajarada! ¡Ya lo puede ser usted! ¡Tío, yo me acoiré! ¡No se acuerden! ¡Tío, ¿qué te lo hago a traer de que hay malo? ¡Maiquilio! El miedo más grande de la infancia, parte 5 ¡Vin, vin, vin! ¡Qué hay vencido este juego! ¡Ay, no! Yo estoy como cansa. Yo voy a llamar a Mike y le voy a ver si me quiere ayudar. ¡Maiquilio! ¡Ya me está llamando aquella loca! ¡Dime, Felipe! ¡Maiquilio, tú me puedes llevar esta leña para la casa, por favor! ¿Y tú no estás viendo que ya te juegas? ¡Maiquilio, ven, por favor! ¿Y qué te dijo a ti que ya quería llevar el leña? ¡Me dejó y vete! ¡Ajá! ¿Tú estás de malcriado? Tú verás. ¡Alo! Aquí hay un niño que te da malcriado. Yo creo que te lo manda a la policía, por favor. ¡Ay, no! ¡A la policía, no! ¡Dime que está ahí niño que te da malcriado! ¡Mire, ese que está ahí que te da malcriado! ¡Cuidado, semana, porque tú estás preso por otro lado de tu lile! ¡Ay, estoy presa! ¡Cuidado, señora! ¡Me lo voy a hacer un hombre porque está ahí malcriado! ¡Ay, ya ya no va a ser malcriado! ¡Ay, no, monito! ¡No llamo a la policía, ya la voy a recaer! ¡Ah, no la va a recaer! Los niños cuando ven una chica. ¡Mire, Catalina, ya! ¡Lo verás, llegó a cruzar! ¡Yale, parece que le gusta que yo tenga una novia! El miedo más grande de la infancia, parte 4. ¡Amiguita, tu lile! ¡Vamos a jugar! ¡Es que sea mejor así! ¡Ay, sí, qué bacano! ¡Qué divertido! ¡Mira, que es más bico que tú! ¡Y estás como loco! ¡Ya soy más bico que tú! ¡Pero yo soy un bico que saco la lengua! ¡Ay, ya soy un bico que saco el pecho ahora, tú verás! ¡Ay, malcriado y tu lile se van a joder! Si un gallo de esos cantos, ustedes se van a quedar bico pa' toda su vida. ¡Ay, malcriado y lo odimos! ¡Ay, tu lile! ¡No se me quita la bico! ¡Ay, malcriado, los ojos míos están jodos! ¡Ay, un médico que se me quita la bico! ¡Ay, bico, los ojos míos no puedes respirar! ¡Ya no quiero ser más bico, no! ¡Ay, mamá! ¿Quieres un bico que saco la bico, no? ¡Ay, no quería ser bico con bico! El miedo más grande de la infancia, por todo. ¡Dale, mira! ¡Felipa, vamos a oler a la gallina! ¡Ay, sí, vamos al paso, pero para que el barrio no se dé cuenta! ¡Otale, vamos! ¡Ay, silencio, Felipa, me escuchaste! ¡Mírala ya! ¡Ale, gallina! ¡Ale, gallina! ¡No la voy a comer, cabrera! ¿Y qué es lo que le está haciendo a la gallina? ¡Ay, tío! ¡Echa que le ha comido a la gallina! ¿Usted no está bien? ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡No le da caso, Marquillo, que él no va a hacer nada! ¡Que yo no voy a hacer nada! ¡Ay, se me ocurre, cabrera! Tío, no fui yo. ¡Ay, tú verás si yo te agarro, paturo! ¡Felipa, vámonos, que no va a dar! ¡Ya sí nos avimos! ¡Ay, no va a dar, tú, Felipa, y no va a dar! ¡No se me han mandado, porque tú ves! ¡Ay, se me sale un peir! ¿Cómo los niños se hacen novios? Cuartador. ¡Ay, qué morrimiento! Vamos a jugar. ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a hacer una competencia de que haga la trenza más rápido. ¡Ale, no! ¡Y ya, Marquillo, mira que ella niña le da el suéter negro! ¡Y ya, le te la consigo! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Dijo a mi amiguita que si tú tienes novio! ¡Está bien! ¡Ella no tiene! ¡No, mira que me dé amor! ¡Está bien! ¿Qué dijo hay que le dé amor? ¡Pero dile a que me lo venga, decía a mí! ¡Cuándo él venga, le diga que no! ¡Dísele que vaya y se lo diga tú! ¡Ah, pues dile a él, que si no me quiere decir nada, yo no voy a hacer nada! ¡Está bien! ¿Qué dijo hay que si no me va a decir nada, que no van a hacer nada? ¡Ojo a la boca le digo! ¡Dile que sí! ¡Lo que ella dijo! ¡Está bien! ¡Dijo ella que sí! ¡El miedo más grande de la infancia! ¡Qué naranja más bonita! ¡Me van a caer una mata en el escárrafo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tiene la naranja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me no que una mata! ¡Ay, chiste, me la quiste, me la quiste, me la quiste! ¡Aquí de la caca! Cosas de la infancia ¡Dale, dale, dale, que voy a hacer! ¡Dale, dale, que voy a hacer! ¡Juegos de la infancia! ¡Este hueco tiene vestido! ¡Juego, huevo! ¡Qué huevo! ¡Un azul! ¡De qué huevo! ¡Qué gira! ¡Qué gira! ¡Eso! ¡No, otra cosa! ¡Ah, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya, yo sepe! ¡Aquella perrita la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues marítas! ¡Pues marítas! ¡Pues marítas! ¡Dime entonces qué! ¡No! ¡Aquí pelotito la hoja que tiene metida en la bús! ¡Pues marítas! ¡Esto yo lo trampo! ¡Esto lo estaba bien! ¡Usted lo estaba jugando! ¿Y por qué te vas tan tan serio? ¡No sabe! ¡Este un tromposo! Cosas que marcaron nuestra infancia ¡Amiguitos! ¡Párala! ¡Que vos que no me tiraste al mundo! ¡Ya, amiguitos! ¡Qué velocidad! ¡Esto va con la velocidad suya y la mía juntada! ¡Mario, yo no me tiraste! ¡Yo sí sepe tiraste, amiguitos! ¡Lo que pasa es que eso ya lo hice! ¡A ver si tú sabes que yo no sabía por qué yo sí se tiraste! ¿Y qué fue lo que dijo? ¡Pero apárate, amiguitos! ¡Ya tengo sed! ¡Llegó a mi casa, bebé llago! ¡Apenas me oíste! ¡Marquillo, tengo para aquí! ¡No te quedes! ¡Está bien, amiguitos! ¡Pero marquillo, ¿por dónde que tú vas? ¡Venga para su casa ya! ¡Ya, les digo! ¡Pero ya estoy, bebé llago! ¡Está bien! ¡Portar el cabezón! ¡No nos vas a salir en tres meses! ¡Y vete para allá adentro! ¡Tú verás! ¡Me vuelvo a mi casa y me arrepiento! ¡Este es tu sobrino! ¡Ajá, se mamó! Juegos de la infancia ¡Ya, amiguitos! ¡Vamos a jugar de pañuelita con ese pañuelo! ¡Todo bien, llámalo muchacho! ¡Todo bien! ¡Cada que vamos a jugar! ¡Oh, españolita, vamos a jugar! ¡Dale para acá de una vez! ¡Lle a con el pañuelo! ¡O está, vale! ¡Marquillo, vamos tú y yo! ¡O está bien, vamos! ¡Vamos a uno! ¡Dale, marquillo! ¡Ellá, amiguitos! ¡Venga para ahí! ¡Venga, marquillo! ¡Venga, marquillo! ¡Venga, amigo, parado! ¡Ya, marquillo, me hiciste trampa! ¡Ya, no te hiciste trampa! ¡No me robás! ¡Cállame la tecilia! ¡Para córrele pañuelito! ¡Amiguitos, si me dejas coger pañuelito, te voy a dar un beso! ¡Ah, pero está bien, córrelo! ¡Y ya, amiguitos! ¡Viste, lo engañé! ¡Eso es palombo, que lo he engañado! ¡Pero si está nuevo, va a seguir jugando! ¡Ah, está bien! ¡Yo ni ganas, ya tengo que jugar! ¡Vamos, mi conejo! ¡Vamos, marquillo, que perdieron! ¡Juege, juege, peiderón! ¿Cuándo? Un dueño dice que no le tiene miedo a nada. ¡Biii! ¡Ey ya, le aceleró rapidísimo! ¡Amiguitos, yo venía calibrando y le di lejísimos! ¡Ey ya, amiguitos! ¡Tú serás mentiroso! ¡Tú no tienes miedo a calibrar! O sea, yo no le tengo miedo, ¿será tú? ¡Ya! ¡Yo no le tengo miedo a nada! ¿Estás segura, amiguitos, que tú no le tienes miedo a nada? ¡Pero claro, amiguitos, que yo no le tengo miedo a nada! ¡Ah, ok! ¡Mírate esa vaca que viene ahí! ¡Ey ya, amiguitos! ¡Tan bonita así! ¿Y eso? ¿Que no le tenía miedo a nada? ¡Ese pendejo! ¿Será ahí que tiene miedo? ¿Cuál es de los cuatro que me va a ir calmado? Bueno, yo estoy jugando ¡Para va usted, Mikelis! ¡A mí dime, mire! ¡Yo estoy haciendo joyitas! ¡Tú, Lili, vaya usted, que usted está montado! ¡Yo estoy arreglando mi bicicleta! ¿Y cómo la vaina? ¡Apetete, váyase, pero rápido! ¡A mí me va a dar a la uña! ¡No es seguro que no va a ir ninguno! Bueno, yo le iba a dar 10 pesos y que va a ir. ¡Muyúdeme a mí! ¡Ay, usted qué primero! ¡Fui yo! ¡Mentiroso, fui yo! ¡Ninguno se va a ganar los 10 pesos! ¡Dale, por la culpa está ustedes! ¡No, por la culpa tuya! El miedo más grande de la infancia, parte 7 ¡Tú, pita divertido! ¡Estoy jugando! ¡Oye, mami, Kili, cuidado, que por ahí andan los roba niños! ¡Ay! ¡Ya andan los roba niños que andan por ahí! ¡Se están llevando todos los niños que hay en la calle! ¡Ay! ¡Ay, lo roba niños! ¡Mira un niño allá! ¡Ay! ¡Ay, lo roba niños! ¡Ay, lo roba niños! ¡Ay, lo roba niños! ¡Ay, qué critica! ¡Este está vendido allá! ¡Ay, lo roba niños! ¡Aquí se no me va a robar! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Me robaron, papá! ¡Ay, no! ¡Yo me voy a estar en mi casa! ¡Adiós, mi hijita! ¡Gracias, por favor! ¡Ay, tú, pero estaba bien ahora mismo! ¿Los niños cuando ven una persona en motocross? ¡Papá, mamí, hijita! ¡Ya me lo hicieron! ¡Idiado, una super motocross! ¡Dale, qué bacana! ¡Mira, me saludó! ¡Fue a mí que me saludó! ¡Mira cómo me está mirando! ¡Ey, ey! ¡Mira acá está velocidad! ¡Eso yo lo sé a seis! ¡Vamos a seis de pa' allí! ¡Igual es que a ti, amiguitos! ¡Y yo te voy a tocar! ¡Verdad! ¡Yo te voy a decir a ti, amiguitos! ¡Con motocross me saludo! ¡Amiguitos, dale rápido! ¡Apenas falta la emoción! ¡El miedo más grande de la infancia, parte 3! ¡Amiguitos, su tanejo! ¡Apára la polota! ¡Ya, no, Marquilio! ¡Tú nunca la metes! ¡Ya no la metí! ¡Porque tú estás muy ponido, buen bruto! ¡Mira, buen maposo! ¡Ven, entraba! ¡Mira, buen bruto! ¡Yo sí la meto! ¡Ajá, Marquilio! ¡Estás jugando con su tanejo, ¿verdad? ¡Ay, manita! ¡Que no se lo voy a decir a papi a mami, ¿verdad? ¡Que no se lo voy a decir! ¡Y para el córmono y para la escuela fuiste! ¡Ay! ¡Mamiguitos, por favor! ¡No le digas que yo no fui a la escuela! ¡Ajá! ¡Le voy a decir a papi que tú estás jugando con su tanejo! ¡Cuando él te dijo a ti que no jugará con él! ¡Y que no fuiste a la escuela! ¡Y que también estás jugando con el uniforme de la escuela! ¡Pos favor! ¡No se lo digas a papi que me barraí a la escuela! ¡Le voy a decir que te de con la correa que más duele! ¡Ay, que la correa no! ¡Abunda la caca! El mío es el más grande de la infancia, parte 4 ¡Y ya, amiguitos! ¡Yo tengo tanto frío que no tengo nasa! ¡Yo tengo tanto frío que le he cogido abrigo a mi tío! ¡Mentirazo! ¡Yo tengo más frío que tú! ¡Mira cómo yo siempre te digo! ¡Ay, yo! ¡Ya estoy! ¡Cuál es la bulla condenada que ustedes tienen los dos! ¡Migón, tío! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va para allá adentro, para la habitación! ¡Y sin una bullita! ¡Pato, está aquí! ¡Mamá, y no calladito, me voy! ¡Ah, comino! ¡Ika, en la cabeza! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se me va, Ika! ¡Ay, perro, rápido! ¡Hola, Ika! ¡No! ¡Te aguanto, chacletazo! ¡Ay, tío! ¡No voy a estar chequeando! ¡Abunda la caca! Cosas de la infancia ¡No, veis si mi novia me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Ay, no me quiere! ¡Aquí, a mi amiguito! ¡Hacía arriba el tiro! ¡Ahora se está viendo todo! ¡Aquí, a mi amiguito! ¡Yupi! ¡Cállame el tiro! ¡Ya abrió el calmadero! ¡Caimadero! ¿Quiere jugo? ¡Claro! ¿De qué lo quiere? ¿De naranja o de refresco? ¡Dámelo de naranja! ¡Tenga! ¡Son veinticinco pesos! ¡Pero eso está barato! ¡Venticinco! ¡Diez! ¡Quince! ¡Más treinta! ¡Tenga! ¡Este calmadero va a tener mucho dinero! ¡Caimadero! 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 El sueño de todos niños ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya tengo mi motocra! ¡Aquí está la llave! ¡Pero, espérate! ¡Ya tengo que limpiarlo! ¡A verá! ¡Voy a salir a la vuelta de mi motocra! ¡Caimadero! ¡Ya tengo que limpiarlo! ¡No me dejaste! ¡Voy a gastar! ¡Aquí me gusta mi motocra! ¡Ey, Díaz! ¡Mira mi motocra y se rabe! ¡Yale! ¡Mira que coche me está venido! ¡No me voy a parar aquí para que veas que es muy... Bueno, para así que de ahí ¡No me apoyaba que me doy una vuelta! ¡Ay, Kino! ¿Este motocra te voy a dar? ¡Pero, claro! ¡Yo lo compré trabajando! ¡Ah, claro! ¡A ver cómo suena! ¡De qué! ¡Marquillo! 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 ¡Qué fue! ¡Ale! ¡Ya sí está vivo! ¡Me voy a trabajar! ¡Voy a trabajar! ¡Ese Marquillo como loco! Cosas que marcaron nuestra infancia Parte 2 ¡Ay, Kino! ¡Ay, Kino! ¡Ay, yo sé cómo va a venir! ¡Marquillo, toma 5 pesos! ¿Qué pasa, amiguitos? ¡Ay, si vienes tú, no te me quedan 5 pesos! ¡No, baila! ¡Amiguitos! ¿Y mis 5 pesos? ¿Qué 5 pesos? ¿Ni qué 5 pesos? Yo vine a buscar ahí para que juegue con mi camión ¡Vamos a jugar y tíralo para acá! ¡No, Marquillo! ¡Tenemos que jugar de este lado! ¡Pírenle permiso a tu tío! ¡A bien! ¡Esperame ahí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Es que va a salir! ¡Espera! ¿Usted va a parar para jugar que mi amiguita chanche en la cama? ¡Usted no va para allá! Tío, pero... ¡No! ¡Voy, pavo, hoy! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no! ¡Yale! ¡También yo no quería! ¡Yo no quería salir a esto! ¡Amiguitos! ¡Aquí está acá todavía! ¡No vamos! Amiguitos, yo no puedo salir a jugar a ti ¡Ey, ya pensamos que lo iba a dejar salir! ¡Bueno, me voy yo! ¡Apunda la caca! Juegos de la infancia ¡Yale, amiguitos! ¡Vamos a jugar a españolitos con ese españolo! ¡Está bien, llámalo muchacho! ¡Está bien! ¡Cara que vamos a jugar! ¡Oh, españolitos, vamos a jugar! ¡Dale para acá de una vez! ¡Lle agarro el pañuelo! ¡O está, vale! ¡Maiquilio, vamos tú y yo! ¡O está bien, vamos! ¡Vamos a uno! ¡Dale, maquilio! ¡Ey, ya lo amiguitos! ¡Mino para ahí, está allá! ¡Vue, huevo! ¡Vue, maquilio! ¡Ve, no, amigo, parado! ¡Vue! ¡Vue, maquilio, me hiciste trampa! ¡Ya no te hiciste trampa, no! ¡Tú ande dejaste trampa! ¡Toma, amiguitos! ¡No te apures, maquilio, si te trampa! ¡Vue, huevo, empeñero! ¡No me robás! ¡Cállame la tecilia! ¡Para cójale pañuelito! Amiguitos, si me dejas coger pañuelito, te voy a dar un beso. ¡Ah, pero está bien, cójale! ¡Y ya, la amiguita! ¡Viste, lo engañé! ¡Eso es palombo, que no engañó! ¡Para, si está nejo, va, está, pues, siguen jugando! ¡Ajá, también! ¡Yo ni ganas, ya tengo de jugar! ¡Vamos, mi compañero! ¡Vamos, los maquilios, que pidieron! ¡Juege, juege, peiderón! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡No me robás! ¡Estoy en una emoción! ¡Vale, mira! ¡Dale, mira! ¡Y si yo lo dejó hasta el limón, yo me lo voy a llevar! ¡No me robás! La desilusión más grande que tuvimos con dos niños. ¡Amigas, te doy la vuelta, rápido! ¡Ey, ya, le quiero y me tiro! ¡Malquilio! ¡Dígame, abuela, muñita! ¡Malquilio, váyame a la posenta allá arriba, de ir a trabajar, y búsqueme la escoba, que va, yo voy a jugar. ¡Ah, también, yo voy ahora! ¡Ey, ya, el niño, ya, que chica! ¡Pero, espérate! ¡Que estemos casetas, a ver si me voy a trabajar! ¡No, está ahí! ¡A ver, a ver, a ver, me la voy a comer solito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, mi galletito! ¡Dale, mamita! ¡Abunda la caca! ¡Niños de la ciudad, jugando! ¡Jupi, que divertido! ¡Amiguitos, ven, que era mi turno! ¡Toma, amiguitos, para no pases de la esquina! ¡Aya, ya, llegó mi turno! ¡Jupi, que divertido! ¡Amiguitos, para no, dale, rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Niños de la ciudad! ¡Pero, amiguitos, te amo, estoy no quiere prender! ¡Amiguitos, abre la gasolina, que ahí prende y no va! ¡Hasta bien, amiguitos! ¡Vamos a ver si prende, amiguitos! ¡Pero, de, 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 de! ¡Yo prende, amiguitos! ¡Pero, de, 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 de! ¡Eh, amiguitos, para servir el calibre! ¡Vamos, que tú vas a querer el calibre! Amiguitos, dale, suave. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se mamó! los niños cuando ven un perro. ¡Ah! 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 ¡Tío, miren el perro que me encuentres! ¡Pante, no! ¿Y ese perro? ¿Estás ad iyondo? Ese perro no es eriona, no. Yo me lo encuentro. ¿Cómo que no es adióondo? Si hasta aquí llega y baja el chichilín. ¡Pero tío, miren! ¡Yo parece un muchachito! ¡Yo la estoy viviendo! ¡Yo sabía que usted era loco! el miedo más grande de la infancia amiguito travesuras de la infancia el miedo más grande de la infancia y ahora las 3 de la madrugada lo rápido que eso no es un niño yo voy a hacer una gran cuestión con esta piedra lo maldadoso que son los niños lo creativo que eran los niños en los tiempos de antes me siento más bacano que nunca los niños trabajando en equipo amiguito pasame la última parte de la pimaride vamos a hacer la pimaride de la suerte amiguito lo dejaste caer amiguito 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 ¿Quién te ama como yo cosita linda? Ay, yo si te vas te llevo a mi vida Esto está como loco ni que está llorando por un sapo, ¿ustedes lo vieron? Yo de niño creyéndome en YouTube Amiguito, no es un juego más divertido porque esto ya me aburrió Amiguito, yo tengo una buena idea Buena idea, amiguito Vamos a ir a la vida para YouTube, amiguito Está bien, amiguito, vamos Amiguito, brava Y amiguito, ¿estás grabando? Ese tilín, baila tilín, guajo tilín, a la coca tilín Eso fue un mirar a YouTube, mi gente Gracias, suscribiéndose y denle like Mira, amiguito, para que lo edite y lo subamos de una vez Amiguito, pero yo no sé editar Mira, amiguito, yo te enseño Está bien Mira, amiguito, ¿cómo es que se edita? Mira, amiguito, tú entras a Vivacute Elige la plantilla que tú quieras, yo voy a elegir esta porque bonita Cuando entres, tú eliges tu video Tú esperas que caigas y ya está listo, amiguito Amiguito, ¿ya aprendiste editar? Bueno, amiguito, yo no aprendí nada ¿Cómo que no, amiguito, que tú no aprendiste a editar? Si editar en Vivacute es lo más fácil Tú nada más tienes que entrar en la plantilla Y poner video y ya Y se le cae en cualquier teléfono Gracias, amiguito, por editar mi video Los niños jugando Te he andado buscando, Iron Gallina Ay, capa amarilla Tú nunca me buscaste, yo siempre estuve aquí Iron Gallina, no te hagas el chistoso ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir Te reto a una batalla Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo, adiós Yo sigo para la matización Dame, dame, me voy a cambiar y la voy Oh, loco, loco ¿Dónde era? Voy a hacer una novela Hola, lagartijón Hola, me llamo Julieto ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco U, 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 U Yo soy el mejor Ya estoy de... Yo, don niño, tratando de no pisar las líneas Ahora es mi turno Yee Youpi Yare Este juego me voy a morir Vamos a jugar hay otro ¿Vamos para qué? Que más bonito Ahí nosotros ¡Vamos para allá! Espérate, amiguito ¡Es que pita la leña, pierde! ¡Wah! ¡No pise ni una! ¡Yo fui que no pise ni una! ¡Oye, este fui yo que gané! ¡Yo no más! ¡Oye, y ustedes! ¡Paga su trapazeta! ¡Y adiós! ¡Oye, no es el medio! Si la oye fuera una persona Hoy sí Hoy sí le voy a quitar la felicidad a todo el mundo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cinco pesos! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está mi cinco pesos? Yo estoy seguro que yo lo debo por aquí ¡Ay, me lo robaré! ¡Mira, señorano, mi cinco pesos! Hice por ahí yo que yo nunca tenía dinero ¡Yo tengo la felicidad! Que nadie tiene el cuarto Menos yo Los niños cuando los regañan Yo me voy de esta casa Porque en esta casa no me quieren Se pierde un huevito Ahí estoy yo Se pierde una gallina Me castiga Ya, siempre van a castigarnos A mí siempre, siempre y siempre Yo soy un loco en esta casa Yo me voy aquí Yo no me quedo aquí Yo no me quedo aquí Porque a mí me da miedo La cucaracha y la rana Y todo eso Pero si no Me duermo aquí mismo Para siempre Abunda la caca Cosas que solo hacen los niños ¡Ey, dale! Veo todo azul ¡Qué bacano! ¡Me siento como un sopego! ¡Me siento como un sopego! Los niños cuando tienen gripe Ay, yo tengo gripe Ay, yo tengo gripe, Juanita y los tenis Ay, me voy a morir Ay, yo tengo gripe Ay, yo tengo gripe Ay, me Ella, ¿qué está haciendo? Ah, pero me ha llegado a Maikilio Maikilio, me empaque a jugar Ay, amiguito, yo no puedo ir para allá Porque yo tengo gripe Estoy cagoso y me muero Amiguito, ¿por eso significa? Ay, no, amiguito Ese soy me puede morir Ay, amiguito Si no tengo iba a ver ¿Por qué me morir por la gripe? Ese Maikilio es el pendejo Como que a la Maikilio le va a hacer algo Lo molestoso que son los niños Papá, yo puedo ir a la Ilo a trabajar Pero dígame, ¿sabe que no? Sí, pues, que papá Yo no lo voy a cobrar Ay, por ayudarle No, Maikilio, tú sabes que tú no trabajo para muchachos Pero venga acá Sí, ahora está bien No me trabajamos a ir más nunca con usted Pero por favor, papá, póngame a trabajar Pero mire, muchachos, que yo no le hable a usted Se me laiga de aquí, pero bueno No, 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 no No lo quiero, por favor Papá, por favor, insito, por favor Pero mire, Maikilio, yo no lo mandé a usted para allá adentro ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Se me laiga, pero adiós Pero venga, que me la hace peida y la cojo y dure Muchachos, la sinquitrilla Dale, dale, mejor Papá Pero diga, mi hijo, ¿dónde estás metido? Aquí atrás, aquí atrás de un rey, papá Pero dónde? Míreme Pero venga, caí Pó, pó, póngame a trabajar, papá ¡Ajá, se mamó! Lo fácil que es engañar a un niño ¿Sabes qué? Se siente como lenta Déjame ver lo que tiene El diablo, mira a un niño con una vinquicleta Yo no quiero esta vaina tan fea Yo voy a jugar con el niño Pero yo quiero esa vinquicleta para mí Tú vas a ver a lo que le voy a hacer a aquel niño Voy a poner estos dos pesos aquí Dijo que sí, lo sé más rápido Hola, amiguito ¿Cómo tú te llamas? Sú tan nueva, amiguito ¿Y qué te la está haciendo a tu vinquicleta? Arreglándola, amiguito Ah, mira A mí se me cayó los dos pesos allí Y como yo soy un loco Yo no los recogí Vé, cógelo para ti Acá yo, amiguito Este, amiguito, si es bueno Déjame darle la gracia ¿Pues si yo voy a mi bicicleta? ¡Mi bicicleta! Ay, dale, que vuelve a decir la mamá de loco Los niños cuando ven una niña Dale, tú, no quiero emprender Bebe, 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 bebe Amor, es que vamos a acelerar Bebe, bebe Bebe Y dale, amiguito Mira a aquella niña allí Ay, amiguito Y viene para acá Amiguito Usted no sabe dónde queda la mata de guayaba Por aquí Oh, amiguita Yo te digo, ay, tú me lo amores Oh, amiguito Pero yo ni te conozco a ti Oh, amiguita Pero si te quieres nos conozcamos Tú y yo Amiguita Amiguito, tú no me gustas Ay, amiguita, ¿te gustas? No Ustedes verán que a mí sí me va a acercar No, 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 coge Amiguita, me dijiste que sí o que no Yo le dije a todito que no Ay, mamá Ya la estoy enamorando Lapo, yo diré que son los viejos Ya le dieron a mi amiguita Yo sabía jugar ahí todo bien Amiguita ¿Tú quieres que yo quiero jugar con ti? Sí, tú puedes jugar Vamos a jugar Estamos jugando Ya, amiguito Ya me encojoné, amiguito Hablé con tu papá Ay, yo diré, ¿no? Me voy A ver Ustedes son los locos Llenos de arena Voy a hablar con el papá de Marquillo Sáqueles de una peladura Yo le agradezco a Dios Que me diga ese muchachito Vale, ese muchachito Yo sé que está enseñando a los muchachos A hacer gente de bien por ahí Por eso que yo le doy permiso Para que se vaya a andar Mire, papá de Marquillo Mire lo que me hizo Marquillo Pero bueno, pero explíqueme No, pero usted está loco Pero Marquillo No, se me laguen de aquí Pero usted es loco Usted va a ver con mi pujillo y maíz Y yo lo voy a demostrar Y si usted no habla con él Pues yo voy a ir con mi papá Ay, yo, pero eso tiene que ser como robo Que tú estás con la vuelta acá adentro Los niños jugando con su amigo imaginario Amiguito, toma, para Yupi Ay, yo, amiguito Pues tú tiras duro Tú ves este truco Marquillo Dime, amiguito, chancho Amiguito Pero ¿y con quién tú estás jugando? Porque yo no veo a nadie ahí Ah, amiguito Con Pepe ¿No lo estás bien? Ay, dale, pero Marquillo está como loco Yo más y me voy Pepe No le hagas caso Que ese muchacho es como loco Vamos a seguir juegando Ajá, se mamó Qué divertido Tapa, amiguito Pepe Tapa, reloj Ay, dale, me topaste Te topé Amiguito Pepe Vamos a rifa A ver que se queda con mi camión Está bien Si marindero Pingo de coca Macaray Fue, fue Yo no fui ni tete ¿Cuántas patas tiene un gato? Uno, dos, ocho y nueve Diablo, amiguito Te hiciera tramposo Y pa' que no me lo lees a mí Me fui de camión Ah, pues, estábese En el amiguito para siempre De más de una cuenta Adiós, güey Abunda la caca ¿Cómo celebraban los cumpleaños En los tiempos de antes? ¡Cumpleaños feliz! ¡Venciamos a ti! ¡Cumpleaños, cari guapa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eh! Deseo tener una finca de plátano Y 20 gallinas ponedoras ¡Eh! Soy el aventurero Segundo mi coca Como me gustan Las salas y las chaparinas Las salas y las chiquitinas Las salas y las chiquitas Las salas y las chiquitas Las salas y las chiquitas ¡Chiquitas! Cuando un niño ve a otro comiendo ¡Jale! ¡Mira a mi amiguita comiendo papitas! Yo le voy a pedir un chiquito Amiguita chachi ¿Ya que amor es eso? Sí, pero no te voy a ver Te cambiaste guayaba Por tu papita No No me importa, te cuento mi bota por tu papita Yo te dije que no, no te cuento mi papita Por favor, yo nunca comí oreja Óyeme, yo te cuento un ching y ya, pero para que te me la de ya, oíste Toque, gracias amiguito Por fin se fue Amiguito, de cual salida, yo me pego la llota Porque estaba buena ¡Ah! ¡Majalio! Ya yo te di una, mejor no te me la de aquí ¡Yale! ¡Yale! Tú tienes hambriento No me eres, no, yo no quería Yo no quería ¿Cómo los niños negocian? Amiguita, de cual salida ¿Tú no sabes quién quiere cumplir ese anillo? No, yo no sé Pregúntale a aquellas muchachas que están allá Ah, también amiguita, gracias ¿Qué fue ahora? ¿Qué te da la pasada? ¡Chécala, vamos a ver si se sacó por las orejas! ¿Cómo que la pon las orejas? Amiguita, todita Ustedes quieren ese anillo, bendito ¿Qué anillo, no, anillo? Si tú no ves que te vamos a quedar hoy Sí, amiguita Pero si te den a comprar, no van a estar aquí a dar ¿Cómo que no vamos a estar aquí a dar? Si yo te compro el anillo, no tengo para comprar gasolina Sí, amiguita Pero si tú no me lo compras Yo se lo vendo a uno más otro Oye, niño Vete de ahí Nosotros no tenemos dinero Por favor, compre un anillo ¡No! ¡Dígale, amiguita, por tu culpa! ¿Cómo por mi culpa? ¿Vamos a ir a mi? ¡Machines! ¿Pregúntale, por si no lo compras? No, 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 amiguita Yo mejor tengo otra mejor idea ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender No hay anillo contigo Porque por tu culpa No hay que comprar Por mi culpa Sí, pero por tu culpa Envídate, envídate Envídate, amiguita Para siempre No me haces ni me cuenta Adiós, buen pedo ¿Cuándo te traes ropa de Estados Unidos? ¡Genial! ¡Qué bueno, Mari vestido! ¡Acapa allí! ¡Capa allí! ¡Capa allí! ¡Capa allí! ¡Genial, amiguito! ¿Y este tenis tan bacana? ¡No me quiles! ¡Ese tenis! ¡Ese tenis me va a comprar un momento de tienda! Amiguita Pero esos tenis Tienen hambre Tienen hambre A mí me compran algo nuevo Y a ti no ¡Que no! ¡Avera! Acuérdame ahí Cuando llena me le regalé Un sototaro Yo me voy por atrás Para él una sorpresa Amiguito Mira las ropas Que me trajeron en Nueva York Pero, Marquilio ¿Y esa tabana Que tú tienes puesta? ¡Sí, bueno! Esa ropa Me la trajeron de Nueva York ¡Se queda! ¡No está nuevo! Pero, Marquilio Envídate de ponerme eso Yo mejor me pongo un vestido ¡Ah! Tu loca está envidioso Porque no te traes ropa Por el Nueva York Yo mejor me voy ¡Alo! ¡Apunda la caca! ¡Apunda la caca! Los niños cuando les dan un regalo ¡Marquilio! ¡Mirame, papá! ¿A que usted no sabe Lo que yo le traje, muchachito? Es que usted me trajo Es excelente Que usted tiene puño No, no, mi hijo Pero usted no me está viendo bien Mírame bien Para que usted vea Lo que yo le traje ¡Ah! La pala esa Fue bonita Pero, ¿cómo va? ¿Tú no sabes Que soy yo que trabaja? Mire, mire El peluchote Que le traje ¡Ay! ¡Eso es tan grande! No pregunte tanto Y cójalo para que usted tenga ¡Dime, lo venga! Gracias, papá Te voy a poner Blanco, amarillo Espérame ahí Te voy a buscar Una ropa de la mía ¡No verás! ¿Cómo comparten los niños? ¡Hola, amiguitos Come Guiné! ¡Hola, amiguitos Maikillo! ¡Qué raro tú por aquí! ¿Cómo que raro? Yo vine a enseñarte Todo el cuarto Que yo me gané trabajando ¿Cómo que tú te ganaste Un viaje cuarto Y tú no sabes ni con dónde? ¡Claro que yo me gané Un viaje cuarto! ¿Tú lo quieres ver? Enséñamelo Pero si me lo enseñas Me tiene que dar la mitad Yo te doy la mitad Pero no se lo diga a nadie Porque así yo me lo gané Trabajando Está bien, está bien Enséñamelo Y abra los ojos Para que te sorprende ¡Ya lo cerré! Abre los ojos Para que te vea, amiguitos La emoción que me va a dar ¡Ey, Díaz, amiguitos! Pero mira que tú te ganaste Eso cuál Pero claro, amiguitos Que yo me lo gané ¡Ey, Díaz, amiguitos! Pero acuérdate Que hicimos un trato ¡Ey, Díaz, sí, verdad Que yo te tengo que dar la mitad ¿Y cómo lo partimos? ¡Ay, yo no sé, amiguitos Cómo tú lo vas a hacer Pero dame mi mitad Ya yo tengo una idea, amiguitos Espérate que yo te voy a dar tu mitad ¡Puera! Le voy a dar su mitad, mi amiguitos Y cuando le dame su mitad Ahí va a estar más feliz Que una lombriz Toma, amiguitos ¿Cuál tú quieres? Amiguitos, pero ya tú lo dañaste Los cinco pesos ¡Mire, buen loco! Venga su mitad ¡Adiós! Este maquillita está como loco Como que si no sabe Lo que es la mitad de cinco pesos La mitad de cinco pesos son cuatro ¡Ajá, se mamó! ¿Cuándo le dices enano A una persona pequeña? Amiguitos, bolitas ¡Sí! Amiguitos, de casualidad ¿A ti te sirve este técnico? ¿A cuándo tú me lo vas a vender? Amiguitos, este técnico está Uno más otro pesos Pero a ti Yo te lo dejo gracias ¡Apá, párralo, amiguitos! Y ya, amiguitos Se fue para allá Dale, maquillita Tú limpias eso, sirve Ya lo voy a tirar yo ¿Qué más tamaño son? ¿Te estás sirviendo, amiguitos? Sí, amiguitos Espérate que me estás entrando Ahora que me sirve Está terrible para que morren Bueno, maquillita Yo creo que no le sirve tampoco Bueno, amiguitos Yo pienso lo mismo ¿Qué? ¿Por tu culpa no le sirve nada? ¿Cómo que fue mi culpa? Yo creo que era un enano Y tenía muy grande para ti ¡Ajá, párralo! Amiguitos Que tú eres un enano Y por eso no te sirve ¡Ajá! ¡Mejor mándate! Bueno, chachi ¡Mejor mándate! Todos tenemos a ese amigo Que todavía usa biberón ¡Abaja, tédate! Que lo voy a abrir ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para grabar yo Ven, 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 ven Morió Maquillo Si Maquillo supiera que lo estamos grabando Si se ha robado una carrera Cállate mejor Si mi amiguita estuviera por aquí Hace rato que quisiera Andar en mi jugo Eso debe ser más malo Lo que se está bebiendo Maquillo Malísimo Pero voy a estar sin favorito ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira, amiguitos! ¡Me también! Sotanejo Vámonos Porque se dio cuenta ¡Mira, mira, si ya lo encuentro! ¡Me voy a dar cabrilla! Óyeme, sotanejo No te atrevo a hablar ¿Qué juego hablar? Si estoy asustada ¡Mira, mira!